Y me deleito en tu presencia Y no me quiero alejar No es tan linda tu presencia Ahí yo quiero habitar Me deleito en tu presencia Y no me quiero alejar No es tan linda tu presencia Ahí yo quiero habitar Tú eres lo que necesito Señor De tu mano no me quiero alejar Lo que mi alma necesita Para poder existir Eres lo que necesito Señor De tu mano no me quiero alejar Lo que mi alma necesita Para poder existir Y me deleito en tu presencia Y no me quiero alejar No es tan linda tu presencia Ahí yo quiero habitar Si me deleito en tu presencia Y no me quiero alejar No es tan linda tu presencia Ahí yo quiero habitar Tú eres lo que necesito Señor De tu mano no me quiero alejar Lo que mi alma necesita Para poder existir Para poder existir Y eres lo que necesito Señor De tu mano no me quiero alejar Lo que mi alma necesita Para poder existir Y hay plenitud de gozo Hay plenitud de amor Solo en tu presencia estoy completo Obtengo yo el gozo Obtengo la salvación Solo en tu presencia estoy completo Y hay plenitud de gozo Hay plenitud de amor Solo en tu presencia estoy completo Obtengo yo el gozo Obtengo la salvación Solo en tu presencia estoy completo Obtengo yo el gozo Obtengo la salvación Solo en tu presencia estoy completo